Que tengo, vengo a ver, que tan lindo se está Vengo a ver, unos ojos que tengo, vengo a ver, que tan lindo se está Al mirarlos, lindos y bellos, nunca, nunca los sé de olvidar Nunca, nunca los sé de olvidar Negros ojos, que chidas pestañas, que enloquecen a todo mi amor Yo por ellos daría si tuviera alma, vida y también corazón Alma, vida y también corazón Para el hombre se hicieron las penas, para el hombre se suele padecer Para el hombre se hicieron cadenas, cuando quiere a una linda mujer Cuando quiere a una linda mujer Yo me voy, me despido llorando, soy Dios, si te vuelve a ver Yo no pierdo la dulce estanza de estrellarte en mis brazos, mujer Estrellarte en mis brazos, mujer Gracias por ver el video